¿Qué es el arpa? Cuando yo era chica estudiaba guitarra. El que arreglaba mi guitarra era paraguayo y yo cada vez que iba a llevarle mi guitarra a arreglarle pedía que tocara el arpa para mí y que me dejara tocar su arpa. Actualmente estoy estudiando arpa en el Conservatorio Nacional. Arpa se estudia entre los 11 y 16 años y bueno, yo ya entré un poco pasadita. Al principio yo, además de sentirme distinta por ser ciega, me sentía distinta porque mis compañeritos del conservatorio en el primer año tenían 14, 15 años, ¿verdad? y yo tenía 37, 36, por ahí. Si bien sigo siendo ciega, ya no me siento vieja porque me siento una más. Me han aceptado perfectamente, siempre quieren trabajar conmigo, me siento regia realmente entre ellos. Y ya no me siento mucho, sino mi, ya no me siento bien, tú ya no me siento bien. Gracias por ver el video.